Un ratito, parte 2. Segundo intento. Bien, bien, bien. Tercer intento. La tercera es la vencida. Bien. Ay, no, la tercera no fue la vencida. Cuarto intento. No. Bueno, y acá estamos con mi hermanita. Quinto intento era este. Sí, quinto intento. Bien, 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 bien. Bien. Tiro el lápiz todo porque esto iba acá. Y tiro todo bien. Bueno, bueno, dale. Chau, hasta el próximo video. Si quieren más videos de la sección jugando un ratito, pónganlo en los comentarios. Así que chau, hasta el próximo video.